...por mayo cuando hace la calor, cuando los griegos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calabria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor, sino yo, triste, cuitado, cautivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una abecilla que me cantaba al albor, matómele a un ballestero, dele Dios mal a la luz. ¡Aplausos!